En el bullicio del mercado de Mayoreo La Tiendona, sobre la 24 avenida Norte de San Salvador, encontramos a Estela, conocida cariñosamente como Elila TikToker. Ella se dedica a cargar y descargar los productos que se comercializan en el mercado de Mayoreo. Desde las 2 am, sin importar el peso o la distancia, Eli carga con gran energía y técnica los pesados sacos de verdura y frutas que se distribuyen a diario. Todos los días tenemos casi un viaje que viene normalmente la clienta viene a las 2 y media y pues de ahí uno tiene que preguntarse con los clientes, preguntarle a los clientes si necesitan viajes o a veces los mismos clientes los buscan a uno para que uno le saque a la venta a ellos. Pero la verdad es que me he quedado con ese trabajo porque me permite estar durante el día con mis hijos, cuidar a mis hijos y atender a mis hijos. Hace 3 años, Eli comenzó vendiendo frescos en La Tiendona. Con el tiempo, se convirtió en una experta cargadora, ayudando a los clientes en las madrugadas a llevar sus mercancías. Cuando Eli termina su turno a las 6 de la mañana, regresa a casa para atender a sus dos hijos pequeños, prepararlos para la escuela y acompañarlos en su viaje educativo diario. Sinceramente me ha ayudado bastante para poder mantener a mis hijos, tengo dos hijos y la verdad con este trabajo que realizo es como yo le doy lo necesario a mis hijos. De manera creativa, ha utilizado la plataforma TikTok para compartir su vida y su labor. Con el nombre de usuario Trabajando con Orgullo, ha ganado más de 6.000 seguidores y ha recibido más de 100.000 likes en sus publicaciones. Para ser honesta, me gusta trabajar, me gusta sacar adelante a mi familia y me gusta bastante, digamos que, demostrar a los demás que se puede salir adelante de una u otra manera. Con imágenes e información de Michael Hueso y Francisco Alemán, este es un reporte para la Prensa Gráfica. ¡Gracias!